Las fiestas populares de Torrejón de Ardó se consolidan como las mejores de la Comunidad de Madrid por la masiva afluencia de público, el gran recinto ferial y de peñas y la calidad de su programación. Los conciertos gratuitos volvieron a ser un rotundo éxito, destacando la actuación de uno de los mejores grupos del panorama musical español, como es Estopa, que ofreció un concierto histórico por su calidad y asistencia. Así como Antonio Orozco, que volvió a dar un brillante recital con sus mejores temas ante un público familiar y juvenil. Igualmente reseñar la gran acogida del doble concierto de De Marco Flamenco, y C. Tangana y la frescura del grupo Sweet California, que cerró las actuaciones de las fiestas. Además, la cantante Pastora Soler ofreció un excelente concierto que llenó la Plaza Mayor Tras el pregón con el que se iniciaron los festejos, a cargo de los tres tenores de Torrejón, José Antonio Moreno, Carlos Solano y Víctor Díaz. Y soñar lo imposible, soñar... ¡Viva Torrejón! ¡Viva Torrejón! Además, decenas de miles de familias y niños disfrutaron de las actividades infantiles, como los parques infantiles de agua, las fiestas de la espuma, los toboganes gigantes acuáticos o los encierros infantiles. Las noches en la Plaza Mayor volvieron a hacer las delicias de los asistentes. Así brilló la actuación de los tres tenores de Torrejón, José Antonio Moreno, Víctor Díaz y Carlos Solano, junto con el tenor japonés Ken Katayama, que fueron despedidos con una impresionante y larga ovación después de múltiples vices. En cuanto a los festejos taurinos, mención especial merece el encierro nocturno, que fue seguido por miles de personas. Asimismo, los tradicionales encierros continúan incrementando la participación de los torrejoneros y se desarrollaron con normalidad. Por su parte, en la Feria Taurina hay que poner de relieve al diestro torrejonero Gonzalo Caballero, que salió por la Puerta Grande junto a Joaquín Galdós. También a gran altura estuvieron los tres toreros Cayetano, Rocarrey, el gran triunfador y número uno del escalafón, y José Garrido, que salieron por la Puerta Grande. Todo ello sin olvidar a los rejoneadores Sergio Galán, Andrés Romero y Lea Vicenç. Y el concurso de recortes, que un año más llenó la plaza para ver al mejor recortador de la Comunidad de Madrid, que resultó ser Javier Pradanas. Por último, el impresionante colofón final fue la Noche del Fuego, un espectacular e intenso castillo de fuegos artificiales, similar a los que se pueden disfrutar en la gran fiesta de las fallas, y que llevó a cabo la mejor empresa española de pirotecnia, siendo despedido con una rotunda ovación y que puso el broche de oro a los festejos en los que decenas de miles de personas volvieron a disfrutar de las mejores fiestas de la Comunidad de Madrid.